El origen de las palabras. Yo me pregunto, ¿cuántos chilenismos son reconocidos por la Real Academia Española? Más de dos mil. ¿Más de dos mil? Debe ser del orden de los dos mil doscientos. A ver, pero es cierto interesante porque para muchos, la gente que utiliza chilenismos, habla mal el idioma. Finalmente, si esos chilenismos son agregados a la RAE, a la Real Academia, forman parte del idioma, por lo tanto, el chilenismo terminaría, estaríamos diciendo que nutre el lenguaje. A ver, la persona que usa chilenismo no necesariamente habla mal. No necesariamente habla mal. Yo creo que el problema del lenguaje es otro. ¿Cuántas palabras tiene el diccionario? El diccionario tiene, la edición del dos mil once, tiene más de noventa mil. Creo que noventa y dos mil, noventa y tres mil. Esas son las entradas que tiene el diccionario. Pero súmale a eso que hay palabras que tienen hasta veinte o treinta o cuarenta secciones. Es decir, tienes cuarenta posibilidades para usar esa palabra. Y solamente se va a entender el significado de esa palabra según la frase en que tú la usas. Entonces, mucha gente dice, está en crisis el idioma. Mentira, el idioma no está en crisis. Los que están en crisis son las personas. Porque, ¿cuántas palabras usa un chileno para expresarse? Yo conozco gente muy pesimista que dice que son cien las que usan. Los optimistas dicen que son mil. Y yo estoy en el término medio que dice que son entre quinientas y seiscientas. Pero si tú sacas la cuenta que el idioma tiene más de noventa mil palabras para expresar una idea. Y tú solamente manejas mil. ¿Cómo vas a hablar bien? Por ejemplo, existe esa gente que nace con el don de la palabra y dice, no, este hombre tiene el don de la palabra. Él de nada dice algo y lo dice bien. Eso no es verdad. Nadie nace con el don de la palabra. Es decir, lo que no hacemos es con el don de la capacidad de hablar. Pero tú para expresar una idea tienes que manejar muchas palabras. Para entender un libro tú tienes que más o menos manejar un mínimo de seis mil palabras. Para poder entrar en un... Claro. Entonces, ¿cómo vas a entender un libro así?